La Ruta de la Ruta 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 A ver quites el bozal para ver quién es A ver Riqui Ya te hacían Estados Unidos mijo Vámonos fuga ya huele ¿Cuál va a tocar? Un corrido, uno sin nombre De los f*****s tradicionales La Ruta de la Ruta A este son se le conoce El que adoraba a Don Jaime Llegun M employers Posso Las naciones lerde Las importan del el de Gracias por ver el video. 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 Gracias.